Y cuando parecía que el sol había llegado a nuestras vidas, hoy nos hemos levantado con un día gris, Miguel Ángel Membrilla. Yo no sé qué ha llovido esta noche o a primera hora de esta mañana, pero mi coche que duerme en la calle, he ido a buscarlo y estaba marrón que parece que venía del Dakar. Sí, María, parece que vimos el prólogo de una primavera adelantada y con él han llegado las típicas tormentas. Las típicas hoy podían caer sobre la zona sur de la comunidad, especialmente en el sureste, por ejemplo, aquí en Perales de Tajuña, que es donde me encuentro. Y un consejo te voy a dar, María, efectivamente, no laves el coche hoy tampoco, saques la ropa a atender, porque desde ayer... Esta que me da una vergüenza, Miguel Ángel. Es que ya me lo puedo imaginar, claro. Claro, pero tú sabes por qué es eso, porque desde ayer nos acompaña una calima. ¿Y eso qué es? Es el polvo en suspensión en el aire que procede desde el Sáhara. Eso significa que si eso lo unimos a la lluvia, sencillamente lo que cae es agua y barro. Espera, Miguel Ángel, hoy he abierto el coche, que he cogido la puerta así, con dos deditos, ¿eh? Madre mía, me iba a poner perdida. Tormentas, la calima, el barro este, que es una guarrería, ¿vienen para quedarse o son pasajeras y se van a marchar? Tranquila, porque eso solamente va a ser hoy. Para el resto del día se esperan tormentas en toda la parte sur, especialmente en el suroeste. Y para mañana, tranquila, ya mañana puedes lavar el coche, puedes hacer lo que quieras porque desaparecen las lluvias, el barro, pero eso sí, para ver el cielo despejado y azul aún tendremos que esperar un poquito más, solo un poco. Venga, pues te hago casi, mañana limpio el coche, ¿qué falta le hace? ¿Qué es jueves, Miguel Ángel? El fin de semana ya está aquí. Cuéntanos, ¿sabemos ya un pequeño adelanto del tiempo que vamos a tener para sábado y domingo? Sí, sí, esa es la buena noticia, María, porque para el sábado y el domingo tendremos cielos completamente despejados, sol por todos lados. Pasaremos de los 15 grados que se espera para mañana viernes hasta los 16 grados, sábado y domingo. Y por la noche, la mínima, eso sí, será un poquito más baja que en estos últimos días, será en torno a 1 o 2 grados de media. Pero no te confíes, porque las lluvias solamente se toman un descanso de fin de semana y amenazan con regresar a los cielos de Madrid el próximo lunes. Gracias, Miguel Ángel. Qué gusto de verte siempre en este programa en directo aquí en Madrid. Bueno, pues vamos a aprovechar que las tormentas...